Lo reverenciar ya es orden de la lengua, es decir, vamos a exponer todo esto, vamos a hacerle orden a todos. Es desaviguador. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando aglutinas, a veces surgen sonidos indeseables y hay que arreglarlos con eufonía, pero a veces lo indeseable no es el sonido, sino el significado resultante. Porque de pronto parece arregloso. Y hay que desaviguar. Y aquí les puse un ejemplo, esto se da constantemente. Les puse el ejemplo de, ¿cómo se dice? Tres platos de... Ah, de frijoles, ¿no? Decía sopa o... Sí, a ver, tres platos de... Con caldo. De... De atole. Atole. Y... ¿Qué cosa es? ¿El atole y qué cosa es? Es de tres. ¿Frijoles? ¿Frijoles? Atole, caldo de frijoles. Porque si yo suprimo esta TL por regla de polisíntesis, tal como se bebe, ¿qué quedaría? El atole. E atole. E atole, e atole, y se te prenderían como tres frijoles. Y por lo tanto, tengo que mantener un sufijo que supuestamente debía eliminar. Esto pasa constantemente en la lengua y hay que tipificarlo una cuarta propiedad de ella. ¿Cuestiones? Déjenme descansar un poco a ver. ¿Cuestiones? No, no. Recuerden que hay que repasar, practicar vocabulario. Lo que vamos a tratar hoy es la, digamos, la proyección de esas cuatro reglas. Es un tema medio complejo y hasta donde ve. Fíjense que el náhuatl puede ser una organización interna en cinco niveles de complejidad. Cinco niveles. El primero son los elementos componentes de los términos. ¿Cuáles son estos elementos? Un término se compone en náhuatl. No es como en chino. En chino tú dices yang y es ser humano. ¿Y de qué se compone yang? A ver, ni siquiera tiene el recurso. ¿Se compone de y a eno? Se escribe así, mira. Y ya. Es decir, yang es ser humano y se acabó. China se dice shong y se acabó. No tiene composición. Pero, en una lengua como en náhuatl, las palabras tienen diferentes elementos adentro. En español pasa igual. Por ejemplo, si decimos... A ver... Si decimos... Comer. ¿De qué se compone esa palabra? ¿Tiene un sufijo verbal? ¿Cuál es? A ver, los verbos en español tienen tres tipos de sufijos. Todo termina en r y de entre la r que ocala hay. A, el, ir. Un sufijo verbal del español. Así que comer se compone de un sufijo verbal y una raíz, en este caso un radical porque está compuesto. Eh, como. Bien. Que aparece, por ejemplo, en comida. En comedero. En comedero. Etcétera. La raíz se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? No. La termina en su... El sufijo, en este capítulo. Bien. Ahora. ¿De qué se componen entonces las palabras en español? De una raíz. De una raíz que al estar alucinado se convierte en un radical. Más sufijos generalmente, pero a veces algún prefijo. También. Por ejemplo. ¿Qué es el prefijo? Tele. Bueno. Ahí la palabra fuerte. O más bien en la raíz está el visor. En ver, tele, eso significa un prefijo que es inmayo o deligoso. Entonces. Las palabras en agua también tienen, y esto se nota mucho en agua, tienen componentes que son raíces y partículas modificadoras. ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Alguna palabra que sea con el sencilla, por favor? El nombre de un elemento. Agua. ¿Altl? Por ejemplo, que es más sencilla no podría ser. ¿Está bien? Demasiado sencilla, pero vamos para allá. ¿Altl se compone de qué? De a y t. Una raíz a, y una partícula modificadora, que en este caso es un sufijo nominal, sustantivo t, que le da carácter de sustantivo si le quitamos esa partícula a esta raíz puede convertirse en un verbo en un nervio, lo que ustedes quieran un calificativo, un siracuoso en vez de decir agua esto es lo que dice que es un sustantivo ahora bien cuando se une la raíz a la partícula, ¿en qué se convierte? en un radical ¿cuál es la diferencia entre raíz radical y náhuatl? la raíz es una abstracción es radical en lo concreto es lo que hay dentro de cada palabra de náhuatl puede haber una cierta diferencia fonética entre la raíz y el radical ¿bien? ¿por qué? a ver porque todo depende de la forma de esa partícula incorporada y entonces por un proceso de eufonía o a veces de desambiguación hay que modificar el sonido para evitar que se confunda con otra cosa o para que suene más bonito por ejemplo miel, ¿cómo se dice? ya estoy repasando miel la raíz de miel es náhuatl esa es la raíz ¿cuál es el sufijo? ¿el sufijo cuál es? porque eso es solo una raíz ahí todavía no hay una palabra ¿el sufijo es? ¿eh? sí, 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 aquí lo digo bien ¿tli? el sufijo es tli ¿bien? pero cuando yo sumo el tli hago este pequeño cambio neuc tli eso es piel así que fíjense así que fíjense el radical es un poquito diferente de la raíz ¿te entiendes piel o miel? ¿eh? miel 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 miel, sí el radical en este caso cambia generalmente no cambia vamos a decir piel por ejemplo ¿cómo se dice piel? eba eba ¿cuál es el sufijo en este caso? tli la tl ¿bien? la raíz mejor bien el radical es eba y es idéntica a su raíz eba así que la mayoría de las veces no hay cambio no es necesario pero en otras ocasiones por poner sonido por el sample igual sí hay un cambio así que sí el náhuatl hay una diferencia entre raíces y radicales si si unes raíces con partículas modificadoras eso produce palabras así que en el primer orden de entendimiento de la lengua vamos a decir que una palabra es una composición de ¿ves? y ahí depende como ustedes quieran decirlo una raíz y una partícula o bien directamente un radical y su partícula ¿no? en el segundo orden de la lengua el segundo orden es la composición de los términos o unidades gramaticales ¿qué cosa es una unidad gramatical? ajá unidad gramatical ¿qué cosa es una unidad gramatical? es el mínimo componente gramatical es decir no es frase es palabra ¿bien? entonces acepta la regla de la gramática no no la de sintaxis de la frase pero si hay sintaxis dentro de la palabra esto es una cosa aparta pero ¿cuáles son las reglas gramaticales? la que dice cómo se debe una palabra cómo se debe conjugar cómo se debe mezclar con otras ¿ves? son reglas aquí tenemos por ejemplo el caso de vamos a repasar lo que nos dijo Román ¿cómo se dice comer? ¿verbo comer? ¿comer? 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 bueno eso es algo pero quiero ver ¿cuá? ¿bien? pero ya nos explicó que no se puede decir directamente yo como ni cuá eso no se puede decir siempre hay que especificar yo como algo o si bien en el caso alguien ¿bien? si es algo se le antepone un prefijo ¿cuál es este? en ese caso como termina el vocal no es un prefijo es un prefijo que se antepone para decir algo comer algo tlac si fuera alguien ya te pero como es algo en este caso tlac y vamos a conjugarlo en primera persona de singular a ver yo como algo pero si fuera nosotros comemos algo eso es vosotros nosotros comemos algo no no nos comemos algo sino nosotros comemos algo directamente mo es reflexivo es decir sé a ver los pronombres son ni ti nada ni ti nada en la tercera persona no tiene pronombres basta con el verbo si se dice placo se está diciendo él o ella o algo y en el plural eso es solo un reflexivo no es plural esa es la segunda persona la primera la primera tiene un préstamo acá no ese es el enfático ese es para decir nosotros mismos si yo solo quiero decir nosotros comemos ti adelante ponte como ti el ti todo un reflexivo ti es el conjugativo ti tlacua nosotros comemos la segunda persona plural an y segundo lo que tenga después puede ser m y la tercera nada así que fíjense ni ti nada ti an nada ok si bueno si vamos a componer este verbo con este prefijo que señala el objeto con la primera de plural ¿cómo lo hacemos? ti tlacua ti ¿y qué más? ay tlacua esta característica bueno aquí está y aquí falta es una regla gramatical puedo poner un caso ahí hay un montón de reglas gramaticales diferentes pero esto es un caso muy obvio ¿bien? si es singular no se puede decir plural así que ¿qué cosa es la gramática dentro de la ley? la ciencia de las reglas para la composición de palabras palabras la composición de las frases ¿cómo se llama? esa ciencia esas reglas reglas gramaticales reglas gramaticales son de la palabra de las frases son reglas sintácticas 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 ¿qué es lo semántico? ya que compañero ¿qué es lo semántico? lo que quiere es dar a entender el significado el significado por supuesto todas estas reglas están al servicio de la semántica de la lengua y sin semántica pues ya no hay lengua sería hacer exclamaciones en el aire sin sentido ahora bien entonces hemos analizado que la lengua tiene por lo menos ya hemos visto dos componentes el primero es las partículas que componen los elementos que componen una palabra ¿cuáles son estos elementos? los sufijos y las raíces atraen menos más los radicales y los las partículas modificadores pueden ser sufijos prefijos infijos interfijos y las partículas y las partículas